Y nos vamos a la terna en el ruedo, iniciando obviamente con el lazo de cabeza, donde quedó campeón Francisco Serón González de Rancho Laviznaga. Pero antes de iniciar con los detalles de sus cinco lazos de cabeza, les comentamos que este gran equipo logró llevarse no solo el campeonato del lazo cabecero, sino también del pial de ruedo. Por lo que los hermanos Herón González se convierten en la mejor terna de todo el circuito en la edición número 15. Aquí vemos a Paco en la primera oportunidad, donde se lleva 29 puntos allá en Huichapan, Hidalgo, y se convierte en campeón individual de esa primera fase. Mientras que en la segunda, que se celebró allá en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, repite los 29 puntos, teniendo base de 10, 14 de floreo, uno por ir el toro y el caballo corriendo, y dos de la primera oportunidad, con otros dos de tiempo. Mientras que en Saltillo, Coahuila, les tocó un toro bravo, pero aún así Paco logró sacarle nada menos que 30 unidades, quedando campeón individual empatado, ya que además de los 14 de floreo y dos de su primera, logra consumarlo única y exclusivamente en los cuernos, con lo que se lleva dos puntos adicionales, y con dos de tiempo logró el campeonato individual con 30 puntos. Para que en la Nacional de Charros, también se llevara el campeonato individual, pero ahora única y exclusivamente él con 31 puntos, logrando ponerle el bozal para 28 de base, y con tres adicionales por el tiempo ahorrado en la realización de la faena, totalizó los 31 referidos. Y se corona como campeón de lazo cabecero, con la participación allá en Aculco, al totalizar 29 unidades, y aunque no logra el campeonato individual en esa fase, llega a 148 totales, promediando 29.6, coronándose como el mejor lazador cabecero del Circuito Excelencia Charra 2015. Unicamente tratando de que voltee, le saque la cara y pueda presentar su base, ahí lo vemos, lo mata.